Y el pinche mariconcito en Monterrey, imagínate en Monterrey, la pinche cantina, ¿no? Y ahí todos ya saben, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Y en eso abre un pinche mariconcito a la puerta, ¿no? ¡Salud! ¡Plas! 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 ¡Buenas tardes! Y volteó un cabrón, imagínate en Monterrey, pinche güey, sombre luz con botas grandes de la chave. ¡¿Quién de buenas, cabrón?! ¡Ay, oiga! ¡Che, genio, vaya! ¿Qué quieres, puñal, cabrón? ¡Dios! Una viene de buena onda a preguntar y dice, pinche, ¡ay! ¿Quién, de quién es un perro enorme que esté afuera? ¿Qué tiene mi perro, cabrón? ¿Qué tiene mi perro? ¿Sabes qué? ¡Qué grande! ¡Es grande, mi pinche perro! ¿Qué raza? ¿Qué raza qué, cabrón? ¿Qué raza su perro? ¿Mi qué? ¡Pero! ¡San Bernardo cruzado con Doberman por ese grandote peludo y cabrón! ¡Ay, oiga! ¡Pues yo la pinche pena! ¿Pena de qué, cabrón? ¡Pues es que mi perro mató a su perro! ¿Su perro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Mi perro está Fraser Mata para matar cabrón, pechoete leopardo, se levantó såltece. ¡Key piche! ¿ Perdón de usted? Un chivabeño. ¡Cómo el chivabeño lo mató! Es que se lo tragó y se le atoró aquí...